Yo te traje el ritmo Una adrenalina Me sube la cabeza y todo me da vuelta Y yo quiero bailar Y yo quiero bailar Y yo quiero bailar con esa mujer Y yo quiero bailar hasta enloquecer Tenerla conmigo y hacerla mujer Y hacerle el amor hasta el amanecer I like it, this lady, I love it tonight Tomarla por siempre, I carry my life Dale a la vida, que hermosa mujer Quiero darte cariño intenso No sabes lo que pienso Una noche de suspenso Con y sin comienzo Nos vamos perdiendo Te vas envolviendo Yo te estoy sintiendo Lo que estamos haciendo Y quédate conmigo Esta noche yo quiero la de castigo Bebé, lo único que te pido Es que la pasemos bien Yo se la beso en la boca Y se vuelve loca La miro, me mira y solita se toca Te llevo a mi casa, la pasan las horas La veo en mi cama bailando sin boca Yo se la beso en la boca y se vuelve loca La miro, me mira y solita se toca Te llevo a mi casa, pasan las horas La veo en mi cama bailando sin ropa Me miro tu cuerpo Siento que tú eres para mí Que cuando tú me miras Mis ganas me motivan y me hacen suspirar Siento en mi cuerpo Siento en mi cuerpo Y si la beso en la boca y se vuelve loca La miro, me mira y se vuelve loca La miro, me mira y solita se toca La llevo a mi casa, pasan las horas La miro, me mira y solita se vuelve loca La miro, me mira y solita se vuelve loca Y yo quiero bailar con esa mujer Yo quiero bailar hasta enloquecer Tenerla conmigo y hacerla mujer Y hacerla el amor hasta el amanecer I like a big lady, I love her tonight Amarla por siempre, I carry my life Echarla a la vida, hermosa mujer